¡Muy buenas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a The Plucky Square, el escudero valiente. Vamos a probarlo en Playstation 5, lo han puesto en el Playstation Plus y este juego tenía que probarlo sí o sí. Es un juego que desde que vi el tráiler, no lo sé, pero me dio la impresión de ser uno de los juegos más originales de los últimos tiempos. No hay un derroche de imaginación en este juego que no hay en otros. Puede ser que en el Astrobot haya también mucho derroche de originalidad, pero tanto como en este no lo sé. No lo sé. Así que vamos a empezarlo en el que tiene muy buena pinta. Vamos a ver, en opciones que tenemos, gráficos, tontería, tal. Sonido, creo que está doblado al castellano, ¿vale? Aquí dificultad y demás. Ah, bueno, no. Bueno, vamos a darle a jugar y para adelante. Ah, vale, aquí modo historia, modo aventura. Modo aventura. Modo historia es, pues bueno, para ver la historia ya está. O sea, que no creo que tenga una superhistoria, por cierto, pero tiene muy buena pinta, ¿vale? Tiene muy, muy buena pinta. A riesgo de equivocarme, puede ser de los juegos más originales de los últimos tiempos, ¿eh? Y eso que solo he visto, nada. Un par de trailers. Érase una vez, un escudero valiente llamado Jota. Jota vivía en Mojo, tierra de creatividad. Mojo estaba gobernado por la bondadosa reina Croma. Jota defendía su tierra del malvado brujo Bruñonzón. Historia simple, ¿no? Realmente. No le estaba agradecido. ¡Buen chico, chachi! Jota también era escritor. Y siempre transcribía sus aventuras en cuentos. A los habitantes de Mojo les apasionaban estas historias y las leían con avidez. Una buena mañana, Jota se despertó y saltó valientemente de su gama. En la distancia sonaba una música muy emocionante. Así que se vistió y salió a investigar. Vale, vamos a empezar a jugar ya. Capítulo 1. La abeja y el tejón. La abeja y el tejón. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Pues ya sabéis que podemos salir... Vale, ya tenemos el control. Es en el librito, ¿vale? Vale, tenemos combo. Salto. Hay un dash. ¿Podemos cortar los árboles? No. ¿Podemos entrar a la casita? Sí. Bueno, pues venga, vamos para allá. La música retumbaba. Vale, en esta casa, ¿no? Jota entró en casa del buen mago Barbaluna, su amigo y mentor. Barbaluna porque tiene la barba en forma de luna, Incryl. Gran nombre, ¿eh? Mirálo. Exclamó. Estoy que me salgo. Estoy viajando a una nueva dimensión musical. Ya que estás aquí, muchacho, tengo que pedirte un favorcillo. Necesito más cera, muchacho. Para hacer más discos, ¿sabes? La abeja. ¿Y pedirle cera a Abe Hipster? Abe Hipster. ¿Qué cojones? Vale, nos viene el ratoncillo, viene con nosotros. Yupi, una miniventura. Tú te ocupas de los duendes y yo de llevar la cera, ¿vale? Ah, sí, hay duendes. Pero para ti no son ningún problema. ¿Verdad, Jota? Vale, el bus que lo llamaba. Vamos allá. Vale, de primeras no vamos a salir del libro, supongo. Supongo. Sí, con el cuadrado peleamos. ¿Se puede romper el dedito? No. Vale, de momento aquí no hay... Ah, mira, que hay cosillas, coño, en los matojos. Hay bombillas, ¿para qué sirven? Las bombillitas. El dash, que ya lo he probado antes. Sí he probado los botones que tenía. Vale, aguantan un combo. Vale. Las bombillas no sé para qué sirven, ¿vale? Pero bueno, las cogemos y ya está. Por arriba hay un camino, ¿eh? Me he dado cuenta. A torre tomo. ¿Y por arriba? Vale, llegamos aquí a una... La puerta se abrió para el escudero valiente. Bueno, no tengo ni puta idea de lo que es esto. Podríamos haber ido a la torre, ¿eh? También. Pero como no sé... Vale, parece que es por aquí, ¿no? Montemiel. Montemiel, vale, sí, es aquí. Si puedo, regreso, ¿vale? O no. No lo sé. Vale, tenemos el... El mapamundi. Hostia. Vale. Bueno, no. Luego ya se regresará a esos sitios. Supongo que se podrá. Sí, para saltar. Peligroso. Hay plataformeo aquí, hardcore, ya. Jota respiró hondo y... ¡Pipa! Y un gran brinco. ¡Oh, que se cae! A ver, los saltos podrían ser un poquito más precisos, ¿vale? Los saltos son un poquitín bruscos. Llevan un poquitín de delay. Vale, pero bueno. Oye, ¿cómo me ha dado el puto duende este, satán? Vale. Ah, la cima de Montemiel. Menudas vistas. ¿Ves ese búho gigantesco de ahí? Es Torretomo. Antes, a Torretomo salí, era en otro camino. Hostia, ¿esto qué es? ¡Hala! Es un tejón de la miel. Y se está comiendo la miel de Abejipster. Ten cuidado, Jota. Los tejones de la miel se ponen muy gruñones cuando tienen hambre. ¡Hostia! Pues nada, vamos allá. ¿Cómo va a ser el combate? ¡Hostia! Tiene la técnica del maestro Roshi, ¿no? De mazarse. Esto es rollo punch out. Toma jab, toma jab. Eh, eh, eh. Uy, mamá. Vale, nos pone para dónde esquivar. Hostia puta, pero es que... No responde en el acto, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! a la mierda el pejón, con los guantes de miel, es rollo punch out, boxeador de morador, trofeillo, ah que bien siente volver a mi colmena, muchas gracias Jota, me has salvado ese tejón de la miel, se estaba comiendo toda mi cera, en fin chicos, que os trae por aquí, venimos de parte de Barbaluna, dice que necesita un poco de cera de abejas, si tenéis amigo mío, dame la cera, con dos cojones, ahí está, dale recuerdos al mago, oh dios mío, algo pasa, eh, que está pasando, a que viene esta oscuridad tan inquietante, ha aparecido un malo, oh, ha abierto una brecha interdimensional, oh dios mío, cayeron al vacío, oh dios mío, era el momento de ir a consultar a Barbaluna pues si, es Gruñonzon, ese tipo nunca trama nada bueno, pero hay algo extraño en la magia que ha usado, así no es como suele transcurrir la historia, sabes, quiero decir, mmmm ejem, hagamos que no, como que no he dicho nada, esta es una misión para Jota, el escudero valiente, Gruñonzon está en Torre Tomo, mmmm, ve allí y asegúrate de que ese patán no cause más problemas, vale, y vamos a ir a la torre, a la torre esa, vale, ha dicho hola esta era Violeta Violeta, como la hermana de Antonio Recio Violeta era una aprendiz de maga a la que le encantaba el arte y la amiga de la infancia de Jota oye Jota, parece que Gruñonzon está dando problemas otra vez, eh Barbaluna ya me ha contado lo que ha pasado ese mago malrollero está en Torre Tomo, Jota, Violeta, id allí y poned fin a los despropósitos de Gruñonzon mientras yo investigaré esa extraña magia verde me comeré un donut, pero eso tampoco viene al caso nos vemos di adiós y buena suerte aunque tú no necesitas suerte, Jota vale, el ratoncillo se ha ido, a ver por saco no te voy a mentir, estoy deseando ver al escudero valiente en acción pam, adelante Jota pues vamos para allá, amigo el tío hacia la torre, este será el camino por el que no habíamos ido básicamente hay ratas aquí cojones ¿de cuántos golpes mueren? porque puede ser de uno o no dos tres, tres golpes, estos necesitan tres las ratas creo que dos arriba hay algo, eh no sé qué coño es eso, la alegría del arte ah, has conseguido una nueva ilustración pulsar para verla en la galería vale, vale ah, está chulo, eh a ver, oh, Dios mío, está la... 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 pero aquí faltan... faltan letras, eh puerta la puerta ah, vale, esto es... la ruleta de la fortuna, macho compro vocal vale, la palabra abrir contacto, dos engendros vamos a recoger la palabra abrir la puerta se es que eso no es así bueno, yo que sé no, claro, pero hay que conjugar el verbo, vale la puerta se abrió de golpe que viene en infinitivo, digamos, ¿no? canal, siempre se te han dado bien las palabras, Jota ¿qué es esta mierda? saludo, valerosos guerreros me llamo Martina, es un placer conoceros los aventureros acabáis con temibles adversarios y yo con precios elevado a una tienda dejad que os enseñe lo que tengo a la venta vale, las bombillas son para comprar, entonces, sí pergamino de arte, insignia de lanzamiento de espada yo voy a comprar la insignia Jota ha conseguido la insignia de lanzamiento de espada pulsa el redado para lanzar tu espada vuelve a reluzar, vale no, no hace falta probarlo vale, ya lo tengo ha sido un placer conoceros acordaos de pasar por mi tienda cuando podáis la próxima vez tendré novedades si seguís salvando estas tierras de cosas malas mi negocio os salvará de las malas ofertas hasta pronto, valerosos guerreros vale vale, vale es esto, ¿no? ok está bien lanzar la espada puede estar guay es útil, podríamos decir no es una habilidad, puede ser bastante útil ahora enemigos toca pelotas hostia coño su puta madre que me ha reventado el ojete el primero ha sido una mierda no me ha hecho nada pero este me ha jodido eh, aquello que es es un gobo el croc ¿qué es esto? pajarroto bonito has encontrado un pajarroto ahora volverá a su tierra pues nada vale, hay muchos corazones, ¿eh? bueno, pues aquí está ese misterioso búho ancestral se supone que aquí está almacenado todo el conocimiento de mollo, ¿sabes? ala creo que el suelo no debería estar haciendo esto oh, dios mío, ya está ¿me cachis? ¿me cachis? jopelines tendría que haber dicho vale, el capítulo yo corto lo retomo el juego dicen que dura unas 8 horas o así, ¿no? entre 8 y 10 horas dijeron, creo nuestros héroes se aferraban al borde del precipicio con las puntas de los dedos cuando de repente alguien los agarró y los levantó ¿quién? era Crash Crash Bandicoot Crash era un troll de la montaña y el amigo de la infancia de J y Violeta la tontería ¿podemos jugar con los tres? fueron muy contentos vale Crash, menos mal nos ha salvado el pellejo qué alegría verte los tres traviesos se han vuelto Mojang Mojang Roll tiene gilipolleces también, evidentemente ¿cómo me alegro de haberos encontrado, colegas? cuando la cosa se puso fea fui a preguntarle a Barbaluna qué pasaba me dijo que ibais rumbo a Torre Romo Torre Tomo así que decidí ayudaros el camino está destrozado, ¿eh? no pasa nada hay más de una forma de llegar a Torre Tomo vamos a bajar oh yeah pues venga, vamos a bajar joder esto está muy, pero que muy alto, ¿no? bueno, si alguien sabe cómo bajar ese es Crash vamos allá jugabilidad 2D ahora, ¿no? tan mierda me gustan saltándoles encima los matarás no sé a ver, ¿dónde botan? uy, mierda saltó como un retrasado dame un corazón por lo menos el juego es benevolente en cierto sentido, ¿no? te da corazoncitos vale, aquí estamos abajo el gi al pie de la montaña estaba esperando Crash tan campante bien hecho, colega con qué estilazo habéis bajado por el acantilado me gusta vuestro ritmo, colegas ¿tú crees? la verdad es que me he sentido muy grácil como un conejito de montaña brincando bueno, ahora que ya hemos bajado será mejor que vayamos a la Torre Tomo guíanos, escudero valiente vale, pues ya llevamos a los dos detrás pero es toda esta mierda que es romperla, ¿eh? son los matojos yo lo siento pero matojo matorral que veo me lo tengo que cargar mirad esas rocas rodantes desaparecen como por arte de magia y que salen de mírala salen del libro qué raro podremos salir nosotros ahora, supongo pues sé que se puede salir ¿vale? espera que pase otra vez todavía no podemos salir supongo que faltará todavía un toro y parece enfadado menos mal que ninguno vamos de rojo jota sí ¿eso es rojo? bueno, supongo que es un tono de rojo tirando a carmesí más que a carlata no creo que el toro aprecie la diferencia ¿se puede matar el toro? ¿o...? sí la ratilla esta muere arriba hay un pergamino, ¿eh? ahí estamos vale es bueno tener todas las monedas posibles pues son monedas realmente las bombillas ahí está el puto mago ¿o qué es eso? aquí necesito una un momento ¿esa es barbaluna? parece mucho más pequeño que de costumbre ah no ese no es barbaluna es barbaluni es como una versión en miniatura de barbaluna suele estar en casa de barbaluna echándole una mano pero parece que hoy está de pingo hola barbaluni ¿cómo va eso? ¿qué pasa? si queréis seguir por aquí vais a necesitar una llave si vais hacia la derecha tal vez encontráis una un consejo gratuito consecía del viejo barbaluni gracias barbaluni qué tipo tan servicial ¿sabes? estás acasado con algo y barbaluni está cerca siempre es buena idea preguntarle tiene respuestas para todo vale sí ahí está la llave si la estoy viendo yo tengo que romper todos los matarrales es que es superior a mi fuerza a lo mejor me dejo alguno que no veo como es uno aquí y suelto a como ese puede ser que a lo mejor se me pase alguno pero bueno puedo bajar ya ¿no? abierta la puerta visualmente es muy bonito adiós barbaluni que te den por saco ah no que tengo que hablar ¿habéis encontrado la llave? sabía que lo conseguiríais gracias colega un gato gordo un gato gordo ah hola viajeros me llamo bagato hola bagato veo que estáis en alguna clase de misión tal vez bagato pueda ayudar os sabéis pero antes hay algo con lo que me iría bien vuestra ayuda y ese algo es mi barrigota está vacía veréis yo había dejado mis galletitas por aquí vale pero parece que el entorno ha cambiado de alguna forma y eso ha hecho que mis galletitas se pierdan a un gato nunca deberían faltarle sus galletitas nosotros las encontraremos bagato oh eso sería una gran ayuda un consejito en esa frase de ahí arriba no en esa frase de ahí hay una palabra que podría ser la clave de estos extraños cambios en el entorno para identificar qué palabra está causando problemas probadlo a darle un buen porrazo y vale esta no en este reconducto lugar había ruinas no hay que coger la palabra ruinas barbaloony el hijo de puta ah cuando están durmiendo mueren de una a barbaloony no le voy a hablar para dos gilipolleces que hay que hacer aquí me he dejado un matojo ahí pero bueno aquí hay otro matojillo da igual con esto porque había unas ruinas ahí están me mole el tema de las palabras me gusta barbaloony ¿puedo empujarlo por aquí? no vale vamos a dejarlo aquí y cambiamos vale te dicen dónde hay que dejar las cosas no es complicado está puerto en el suelo los trocitos de galletas no hay que ser un puto lince vamos mis galletitas son como he soñado con este momento os lo agradezco de corazón viajeros al ver estas delicias no puedo evitar sonreír la llave ahí está esta tierra está llena de puzles y trucos recordad siempre que las cosas no siempre son lo que parecen y os quedáis atascados intentad ver las cosas desde otra perspectiva buena suerte rescatadores de galletitas vale de momento bastante facilito es un juego orientado seguramente a niños o a chavalillos que estén en el colegio de 7 8 9 años no sé tenemos muchos billetitos mucho dinerito a ver que tienes de nuevo aquí hostia mejora el daño de la espada así que la voy a comprar y ya me he quedado pobre compramos en la mierda de pergamino y ya nos lo quitamos de encima el puto barbaluna ala poner por saco y nos quedan carga y ataque desde el aire bueno pero bueno de momento la espada quita más así que bien de momento estamos estamos ahora mismo se detuvo de repente allí en el horizonte se alzaba imponente torre tomo como he dicho no estamos ni rasgando la superficie de lo que es el juego en realidad se ha hecho de noche de repente esto tiene que ser cosa de la magia todo está como efervescente había una extraña electricidad en el ambiente y te hostia un escarabajo ha pasado por encima del libro yo tengo que recoger toda la puta mierda que haya vamos allá vale caen rayos que rayos tan estridentes puro metal salen de manera aleatoria los rayos ah no te avisa con un trozo ahí cuidado el monstruo que está eléctrico si le pegas así te quita vida vale vale si le pegas de seguido te la sopla vale duro duro son una mierda de enemigos realmente se te juntan a lo mejor tres o cuatro te pueden joder un poco pero así uno a uno suelto son bastante mierdas coño estoy hablando gilipolleces espérate no estoy utilizando la bordeleta que tiene que es bastante útil ¿no? para librarte de ciertas cosillas pero bueno vale hemos derrotado a todos por suerte te dan vida a reventar en los matojos en los arbustos así que no hay problema en ese sentido hostia se ha hecho muy de noche hola jóvenes aventureros ¿os dirigiste a torretomo? es un gusano si estamos yendo hacia allá pues tened cuidado un mago oscuro se apoderó de la torre su magia está causando este caos por ejemplo mirad este precioso puente desconsoladamente devastado así está roto ¿hay alguna otra forma de cruzar estas aguas? a ver sí, sí hay muchos matojos ahí para no ver que hay unas putas escaleras vamos una entrada a una cueva esto promete abajo ah mira mira que guapo tío que oscuro está esto aunque tiene buena augustica j colega guíanos que tu valentía ilumine el camino mira que guapo esto anda anda está chulo no esto son cosas originales arriba que hay por arriba claro es que aquí hemos ido ya hemos dado una vuelta ¿arriba que hay? mira originales por ahí creo que salimos hay un agujerito por ahí pero quiero ver que hay por aquí hostia que volvete a matar vale no he dicho nada hasta que lo trajo vale hemos salido por el otro lado de anda pero si hemos cruzado el río sigamos la tienda otra vez no sé si tiene cosas nuevas a lo mejor puedo comprarlas pero si no creo que no tengo no tengo dinerito esta no se puede romper estas bueno que tiene mejora del lanzamiento de espada yo lo que pueda me lo pillo y otro pergamino así ya está ven y eso se va quedando ahí ya se irá comprando en el momento ah y todos estos libros me ponen los pelos de punta aunque es una imagen muy chula así y y y y y y y y Hijo de puta. Vale, los corazones gordos te rellenan al máximo. Es que te da igual que te quiten vida, tío. Porque es que al final... El siguiente enemigo que te cargues o lo que sea... Es que te va a rellenar. Aquí va a haber enemigos, evidentemente. Vamos a tener que matarlos a lo mejor. Y la puerta se va a cerrar o lo que sea, ¿no? Está viéndose venir, joder. No hay que ser un lince, ¿vale? El lanzamiento de espada aquí tampoco, ¿vale? No es algo... ...súper poderoso. Vale, se ha caído ya. ¡A la mierda! ¡Perfecto! Vamos a coger esto. Ahí estamos. De momento ahí... Ah, vale, es aquí. La necesitamos, de todas formas. No podíamos ir por ahí. ¡Hombre! El amigo ese... No me acuerdo ni cómo se llamaba el cabrón. Cambiamos las letras. Esa estaban apilada. Las podemos coger y todo. ¿Para qué las quiero? Quiero... Bueno, no lo sé, pero aquí estaban desperdigadas, ¿no? No, por culo. Ah, mira. Para meterlas ahí, en el agujero. ¡Arriba! Adentro. Ahí estamos. ¡Perfecto! Vale, eso da un poco de miedito. Las letras estas se pueden romper. No. ¡Pere, pere, pen! Tiene pinta de ser un jefe ahora, ¿verdad? Tiene pinta de ser el jefecillo de la zona. Vale. Mabamundi otra vez. Y ahí estamos en la torre. Hemos recorrido todo eso, en realidad, ¿no? Pues ya está. Torre tomo. Claro, lo guapo viene cuando luego podemos salirnos desde el libro. Así que, bueno, aquí es donde comienza todo. Un emplazamiento histórico no es casualidad. ¿Eh? Porque el juego empieza muy simple. Pero luego sí que está bastante guay. Bueno, pues... Hola y adiós, supongo. No tengo ni idea de quién sería ese. Por aquí están pasando muchas cosas raras. En fin, hemos llegado. Torre tomo. Parece que Gruñonzón sigue en la azotea. Es hora de que el escudero valiente se ocupe de ese malhechor. Nosotros nos quedaremos aquí abajo, colega. No queremos cortarte las alas. Este es uno de esos momentos heroicos y dramáticos, ¿sabes? Imagino que no querrás tenernos remoleneando sin saber qué hacer durante tu gran batalla final. Claro, de eso nos quedaremos remoleneando aquí abajo. Pero te animaremos todo el rato. Remolenear y animar. Jota, ese es nuestro estilo. Voy a ponerse panoli. Venga. Me he dejado en matorrales, tío pío. Jota ascendió por las empinadas escaleras. Aquí está. Pensaba que iba a haber algún trocito de nivel o algo, pero no. Ah. El audaz escudero valiente. Te estaba esperando. Me alegra ver que has llegado a Torre Tomo. Quizás te estés preguntando qué está haciendo aquí gruñonzón. Verás, tuve la cabezonada de que podría haber algo interesante en esta vieja torre. Y así fue. Encontré algo realmente intrigante. Un libro. Estaba escondido en una cámara que te secreta porque es un libro muy, pero que muy especial. El título de este libro tan especial es... El escudero valiente. Así es. Este libro trata sobre ti, sobre mí y sobre todos los habitantes de nuestra tierra. Es la historia de nuestras vidas. Verás, resulta que nuestro querido Moyo no es más que... Un cuento para niños. ¿No me crees? Te aseguro que es cierto. Esto que tengo aquí es una copia de ese cuento. Un libro dentro del libro, por así decirlo. Lo he leído y es muy interesante. Y tu amiga la bruja y tú emprendéis un viaje. Os topáis con el troll de la montaña y os abréis camino hasta aquí para encontrarme. ¿Sabes qué pasa? Que me adelanté un poco hasta este capítulo. Ya he visto lo que ocurre a continuación. Luchamos aquí en esta misma azotea y adivinas el resultado. ¡Hala! Y así, el escudero valiente volvió a derrotar al malvado mago gruñonzón. Tú ganas, como siempre. Este libro es parte de una colección, ¿sabes? En todos esos libros tú ganas. En cada maldita ocasión. Es loco ahí. Porque eres el escudero valiente, el héroe de esta historia. El buenazo que todo lo hace bien. Siempre sales victorioso. Hasta esas historietillas que escribes causas sensación. Me pone enfermo. Eres como un mosquito en mi chaqueta. Sí, esa metáfora encaja perfectamente. Yo soy el villano, el mago sin talento que todo lo hace mal. Destinado a ser derrotado cada vez. O al menos eso ha sido lo habitual hasta ahora. Pero quizá no tenga por qué ser así. O a lo mejor hasta gruñonzón podría saborear un poquito de gloria por una vez. Sí. El escudero valiente saliese del libro. Y fuese expulsado. Ahí vamos. Vamos afuera. Ahí lo tenemos. Guapísima esta mierda, chaval. Y no tenemos... Y aquí tenemos la jugabilidad de... No tenemos espadas ni tenemos nada. Y aquí el juego cambia totalmente, amigos míos. Se convierte en otra cosa. Y podemos ir entrando en diversos objetos y diversas cosas. Para ir jugando dentro de esas cosas. Esto es increíble, joder. Es por ahí, ¿vale? Por donde ponen las flechas. Pero esto tiene una pinta. Tiene una pinta. Tiene una pintaza que te cagas. Porque el juego directamente te da a entender que es una cosa cuando realmente es otra. Vale, ¿no? Unos auriculares. Un escudero valiente. Ahí tenemos una especie como de... Eh... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Como una tartera, ¿no? Un rollo fiambrera o algo así. ¿Es tan amable de abrir la tapa de esta fiambrera? Sí, es una fiambrera. Sí, claro. Podría abrirla. Es ahí, ¿no? Para abrirla. Pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Este... Lucky Square. Square, o el escudero valiente en español. Eh... Juego muy chulo. La verdad que tiene una pinta increíble. Aquí creo que podemos hacer algo, ¿vale? En este... No podemos meternos aquí y luego... Tiene que enseñarnos alguna habilidad para poder entrar en las cosas, ¿vale? Pero tiene una pinta, tiene una pinta que te cagas. Y bueno, ya está muy de noche, ¿vale? Ya se ha hecho bastante... Que realmente no está de noche, pero es que aquí entra poca luz. Así que bueno, lo dejamos aquí, este escudero valiente. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo. Vídeo. Vídeo.